A continuación tenemos este que también es un análisis común que se manda a hacer siempre y cuando haya alguna sospecha con un tema hormonal es el famoso TSH por la abrigatura de de Thyroid Stimulating Homo La T de Thyroid Tiroidea o glándula tiroide pero también puede ser como adjetivo tiroideo, tiroidea Stimulating estimulante y Hormone la palabra hormona Entonces este examen en español este análisis en español es el examen de la hormona estimulante de la tiroide ¿Sí? Es un examen que mide la cantidad de la hormona estimulante como dije de la tiroide de la TSH ¿Sí? Que la produce esa hormona la produce la hipófisis la glándula hipófisis y provoca que la glándula tiroide produzca y secrete las hormonas tiroides en la sangre también pueden pedirles el examen de T3 de T4 también ¿Sí? Eso depende ya de ¿Qué dice aquí? Dice que thyroid la tiroides este es el nombre de la glándula tiroides en inglés la tiroides ¿Qué hace? Regulates regula ¿Qué cosa? La función function regula la función del metabolism del metabolismo metabolism la glándula tiroides regula la función del metabolismo low levels niveles bajos ¿Qué pasa si hay niveles bajos de TSH? Pueden can el verbo el verbo poder ¿Qué pasa si niveles bajos si son niveles bajos pueden llevar ¿Sí? lead lead llevar los niveles bajos pueden llevar ¿A qué? weight loss ¿Qué es loss? pérdida y weight peso o sea los niveles bajos pueden llevar a pérdida de peso yo lo viví esto con mi madre a descanse que siempre tuvo problemas con las tiroides ya que ella era operada de bocio ¿Sí? a ella directamente se la sacaron a las tiroides entonces toda la vida desde los 25 27 años creo que fue cuando se peró desde ahí en adelante toda la vida tuvo que tomar levotiroxina ¿Sí? Bien Realmente no es en ese momento bueno pasó eso hoy en día no es tan común que se extraiga la tiroides ¿Sí? pero sí que se hagan los tratamientos con levotiroxina ¿Sí? y hay que ir regulando hasta que el médico encuentra el nivel de la dosis justa para que no subas mucho de peso o no bajes demasiado de peso ¿Sí? que eso también le pasó a mí entonces los niveles bajos de TSH pueden llevar como dijimos a la o conducir también si quieren traducir como conducir lo pueden hacer pueden llevar a la pérdida de peso mientras que while esta palabra while mientras que los niveles altos high ¿Qué pasa? Llevan a qué al aumento de peso gain gain quiere decir ganar nosotros decimos la ganancia de peso puede llevar al aumento de peso ¿Sí? weight peso y gain aumento ¿Sí? por un lado niveles bajos pérdida de peso niveles altos aumento de peso ¿Sí? bien luego tenemos este análisis ESR en análisis ESR que en español tiene el nombre de velocidad de sedimentación o velocidad de eritro sedimentación ¿Sí? por eso dice rate velocidad de sedimentación ¿Por qué? eritro sedimentación porque es la velocidad rate de sedimentación sedimentation de eritro de eritrocitos la sedimentación de eritrocitos eritro sedimentación ¿Sí? por eso se abrevia entonces ¿Qué dice sobre el este análisis el texto indicates indica el tiempo time que le toma takes ¿Sí? el verbo take es tomar llevar indica el tiempo que le toma ¿A quiénes? a los red blood cells a los glóbulos rojos indica este este análisis el tiempo que les toma los glóbulos rojos bajar ¿Sí? ¿Por dónde? O moverse o bajar ¿Por dónde? Por un tubo ¿Sí? Entonces por eso es velocidad de eritro sedimentación ¿Sí? Estas estas señales señales son es esta palabra perdón estas señales muestran ¿Qué cosa? Esto muestra signos de o señales de inflamación Esto muestra perdón señales de inflamación dentro de within ¿Sí? Dentro de un cuerpo body O sea a mayor tiempo de velocidad a mayor velocidad de eritro sedimentación menos signos de inflamación va a haber porque baja más rápido bajan más rápido los eritrocitos ¿Sí? Los glóbulos rojos Cuanto menos velocidad de sedimentación de eritro sedimentación quiere decir que hay una inflamación y por eso las paredes de los tejidos están inflamadas y por eso tardan van a tardar más los glóbulos rojos en caer en sedimentar ¿Sí? de ahí la causa o el causal de que se prescriba este análisis ¿Sí? Bien Vamos a INR INR ID International Internacional ND Normalized Normalizado y R de Ratio ¿Sí? Bien Ratio es relación esto se conoce como relación normalizada internacional la sigla en español es INR ¿Sí? Esto simplemente dice para no entrar en detalles más complejos dice this este this este es un un análisis una prueba test ¿De qué? De coagulación clotting de coagulación de la sangre este es un análisis de coagulación de la sangre lo ponen bastante sintético ¿Sí? ¿Por qué? Porque la relación este análisis la relación normalizada internacional es una forma de estandarizar los cambios que se producen a través del análisis de tiempo de protrombina ¿Sí? Y se usa principalmente para el seguimiento de pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante ¿Sí? Bien Vamos al siguiente LFT Lever Function Test La L de Lever Hígado La F de Function Función y la T de Test Prueba o Análisis Análisis o Pruebas de Función Hepática ¿Sí? Pruebas de Función Hepática o Pruebas Funcionales Hepáticas en Español lo pueden encontrar así Pruebas Funcionales Hepáticas Hepatograma ¿Sí? Esta prueba ¿Sí? ¿Qué hace? Reveals Reveals Revela ¿Qué cosa? Los niveles Levels Los niveles de Waste Products Productos ¿Sí? Productos ¿De qué? De desecho Waste ¿Sí? Revela los niveles de productos de desechos Enzymes Enzymes Enzimas ¿Sí? ¿Y qué más? Proteins y proteínas que el que sin sin acento ¿Sí? Como pronombre relativo Entonces esta prueba este análisis revela los niveles de productos de desecho enzimas y proteínas que son ¿Sí? Are processed que son procesados los niveles de productos de desecho enzimas y proteínas que son procesados por el hígado lifa este sería el por by por el hígado ¿Sí? Los análisis Hay varias sustancias que se pueden analizar dentro de esta prueba las voy a nombrar así nomás ¿Sí? Para no entrar en detalle Prueba de albúmina Prueba de proteínas totales Prueba de fosfatasa alcalinasa de alalina transaminasa aspartato aminotransferasa gamma glutamiltranspertidasa perdón por un kilómetro Prueba de bilirubina ¿Sí? Los desechos justamente producidos por el hígado Prueba de lactato deshidrogenasa ¿Sí? Una enzima y también justamente como estábamos hablando recién el tiempo de protrombina ¿Sí? Que es la proteína que interviene en la coagulación de la sangre Bien Entonces si alguno de los niveles si los niveles de uno o de más de estas sustancias están fuera del rango normal ahí puede ser un signo una señal de que hay una enfermedad hepática pero también este qué sé yo habría que ver si si es una enfermedad qué tipo de enfermedad si es hígado graso si es hepatitis estiastosis lo que sea ¿Sí? Habría que ver Bien Seguimos Por eso es muy importante el hepatograma Algo que también jode mucho al hígado el exceso de grasas porque se hace trabajar de más al hígado y el exceso de de chupi Por lo que lo diga sí pero más clarito imposible ¿Sí? Puede ocasionar si se va muy de mambo durante mucho tiempo durante muchos años cirrosis aunque la cirrosis puede venir también por un virus puede ser viróxica también pero la mayoría de las veces por empinar demasiado el codo por muchos años ¿Sí? Después de esta aclaración tenemos el examen U más E y no es otra cosa la U es la abreviatoria de urea urea y la E de electrolytes electrolitos un análisis de urea y electrolitos ¿Sí? Este análisis esta prueba es realizada es realizada performed ¿Para qué? Para medir measure measure para medir the function la función de qué de los riñones del riñón la función del riñón o de los riñones kidney ¿Sí? Kidney riñón ¿Sí? Prueba de urea y electrolitos urea o como se llama completo nitrógeno urea y con sangre NUS en español ¿Sí? Para evaluar la función renal diagnosticar enfermedades renales y deshidratación también ¿Sí? Y los electrolitos se evalúan de acuerdo al panel de electrolitos ¿Sí? Donde hay cuatro valores dióxido de carbono cloruro potasio y sodio ¿Sí? Así que bueno Los últimos son algunos que ya vimos en PDFs anteriores incluso abreviaturas CMP la C de comprehensive la M de metabolic y la P de panel panel metabólico completo comprehensive sería completo metabolic metabólico y panel panel ¿Sí? Panel metabólico completo que es lo que brinda provides este análisis this analysis provides dice an overall picture un cuadro general overall sería general o por encima así como para tener una visión la bola de pájaro picture es cuadro un cuadro general de qué del metabolismo ¿Sí? y del balance balance ¿Qué tipo de balance? del balance de químicos ¿Sí? Chemical balance de químicos en el cuerpo ¿Sí? o sea que es muy importante y por eso es de los más comunes también el panel metabólico completo Bien luego tenemos el WBC WB larga C la W de white blanco la la B de black cell y la C de count recuento de glóbulos blancos white black cell count que es lo que mide este análisis el nivel de glóbulos blancos en sangre lo mismo con RB larga C red blood cell count recuento count de glóbulos rojos red blood cell también mide el nivel pero de glóbulos rojos Hb larga C Hb larga C hemoglobin este es el análisis para medir niveles de hemoglobina hemoglobin de las moléculas de hemoglobina más específicamente molecules hemoglobin molecules moléculas de hemoglobina el HCT es la abreviatura del análisis de hematocrito hematocrito el famoso hematocrito que es similar al recuento es similar al recuento de glóbulos rojos similar al recuento de glóbulos rojos pero but pero medido en que porcentaje en porcentaje ¿sí? el hematocrito le muestra el porcentaje que porcentaje de glóbulos rojos hay en un volumen de sangre ¿sí? bien y por último pero no por eso menos importante tenemos el análisis cuya abreviatura es PLT que es el análisis de platelets de plaquetas ¿sí? que mide los niveles levels de plaquetas platelets en la sangre ¿sí? muy bien hemos terminado este pdf con el tiempo justo así que bueno hasta acá hemos llegado con este pdf nos falta un solo pdf para creo para terminar ¿sí? que es el pdf que trata sobre los analizadores automáticos que quizás algunos ya los conozcan los analizadores así que bueno y si no ya los estarán conociendo más adelante en segundo año o en tercero bueno hasta acá ¿tienen alguna alguna consulta que me quieran hacer? ¿algunas preguntas? obviamente esto entra en el segundo parcial también ¿sí? pero bueno alguna pregunta que me quieran hacer vamos a dejar compartir pantalla ahí estamos vamos a dejar de grabar ¿sí?